Hola y bienvenidos a mi canal Makame te enseña hoy te voy a hacer unas magalenas esponjosas y fácil fácil de chocolate me las han pedido así que acompáñame y las haremos juntas nos ponemos el delantal como siempre y nos vamos a lavar las manos para mi receta de magalenas esponjosas vas a necesitar huevos harina azúcar leche aceite girasol cacao en polvo un poquito de esencia de vainilla un poco de levadura y una pizca de sal vamos a comenzar empezamos por los huevos vamos a batir todos estos huevos los tres huevos con el azúcar vamos a batir los huevos con mucha fuerza más los mates más esponjoso quedarán las magalenas mirar como las tengo bien blanquecinas y han doblado el volumen es el momento de echarle la leche y el aceite de girasol que es el que recomiendo yo porque el de oliva es como muy fuerte tiene un gusto demasiado elevado vamos a seguir haciendo ahora vamos a añadirle la pizca de sal y la esencia de vainilla y volvemos a batir vamos ahora a integrar la harina que la vamos a tamizar vamos a poner la harina vamos a poner el cacao en polvo y vamos a poner también la cuchara grande de levadura de levadura royal y vamos a tamizar vamos ahora a encender el horno 180 grados número seis y vamos ahora a mezclar la harina con mucho cuidado y que se nos integre bien hasta desaparecer cualquier grumito primero trabajaremos con la espátula y después con las varillas pero no eléctricas vamos a revolver y a revolver hasta que se integre toda la harina Hay que saber que la podéis hacer de limón Si no os gustan las magdalenas de chocolate A mí es que me la han pedido de chocolate Pero las puedes dejar y evitar el chocolate Y ponerle, hacerlas de coco, ralladuras de coco en polvo O hacerlas de samahoria rallada que quedan buenísimas O directamente dejarlas con esencia de vainilla natural Bueno, que no haya ningún grumito Ya la tenemos casi lista El horno se está calentando a 180 Y ya nos queda solamente pasarlas al molde Pues ya lo tenemos Ahora vamos a presentar nuestro molde Es un molde simple de silicona Lo encuentras en cualquier sitio Pero vamos a poner dentro unas cápsulas de papel Para que queden mejor, más firmes Y que levanten bien Pero vamos, igualmente puedes hacerlas en la misma cápsula O en el mismo molde Yo las hago así Vamos a forrarlo Y ya con este tipo de cápsula No hace falta poner mantequilla a los moldes Vamos a rellenarlas Yo he cogido esta pequeña cucharada para guiarme Vamos a ver que no desborde mucho Si no tendremos que limpiar Vamos a dejarlas así Un poco más de la mitad Después limpiaremos Vamos a dejarlas así Así Listo Un poco más de la mitad Porque esto después va a subir bastante Si queréis más chocolate Es el momento de hacerlas Y ponerle unas pepitas de chocolate dentro de la masa Yo hoy las hago así Y otro día os voy a colgar otro vídeo Ya con pepitas de chocolate y coco Y veréis que ricas Habéis visto que es súper fácil hacer magdalenas Bueno, yo ahora he hecho 12 Voy a seguir haciendo y a seguir cocinándolas Pero esto es una receta que sepáis Que es para unos 48 o 50 magdalenas Vale, pues nos vamos con ellas al horno Vamos a dejarlas así Durante unos 20, 22, 25 minutos De 20 a 25 minutos Y ya sabéis La técnica del palito Tenéis que pinchar Si el palito sale seco Pues ya los tenéis Si no las dejáis dos minutos más Nos vemos ahora Bueno, acabamos de sacarlas del horno Están, más o menos han estado unos 22 minutos Vamos a sacarlas Están calientes Vamos a dejarlas un poco reposar Y nos las vamos a presentar enseguida Mirad que esponjosas Mirad, 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 mirad Yo las he hecho así, pequeñitas Pero vosotros Si las queréis las gigantes Las magdalenas súper gordas Tenéis que encontrar entonces La talla siguiente de la cápsula de papel Vamos a presentaros Todas las magdalenas Y ya veréis que ricas Se separan bien de su papel Y súper esponjosas Vamos a quitar Bueno, pues yo os lo presento ya Os lo llevo en la mesa como siempre Y esperadme que vengo Por una que he dejado para mí Para comérmela Y que así podáis ver vosotros Cómo ha quedado Mirad, esponjosas, esponjosas Vamos a abrirla Mmm, qué rica Qué rica Mmm Bueno, llegamos al final Hacedlas porque os va a encantar De todas maneras Deciros también Que esta misma masa de las magdalenas Podéis hacerla grandota El cupcake Sirve para el cupcake Y hasta entonces Os voy a mandar un beso Como siempre Un enorme Y hasta mi próximo vídeo Chao